Básicamente se cambia el sistema a lo que se denomina un sistema capitado mixto. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a la población que está en edad, o sea que pertenece a PAMI, esa sería la población objetivo, se estima miles, 5.000, 6.000, 7.000, cuál es el monto que debería recibir el hospital por la atención de esa persona. En ese sentido, esa cápita la recibe el hospital y de alguna manera le da previsibilidad, es decir, que no es contra la prestación, no es que cuando una persona va, se atiende, luego PAMI le paga, no. Le adelanta, de alguna manera, el monto que le correspondería acorde a la cantidad de personas que puede llegar a atender. Con esto, esa previsibilidad le da un flujo financiero, económico al hospital y esto va a mejorar, de alguna manera, no solo la deuda que se viene arrastrando, sino el sistema de pago, que es lo que se busca. Al momento tenemos problemas con eso porque nosotros arrastramos una deuda muy grande del 2015. Cuando nosotros recibimos la gestión, teníamos 2.600 millones de deuda. Gran parte de eso era de PAMI y de IOMA, que fuimos tratando de resolver, pero que se hace difícil al momento por no contar con la información necesaria como para poder cerrar las cuentas. Todo eso es lo que también se está resolviendo de manera conjunta con Casinoti.